...el mundo, porque hay vasos, hay gorra, hay bufanda, hay pines, y hay camisas de todos los colores. Está disponible y está bello y precioso, bella y preciosa la colección. A la vez que forma parte del esfuerzo de apoyar a los nuestros, que con tanto sacrificio se está haciendo a través del Comité Olímpico de Puerto Rico todos estos eventos y todas estas actividades a favor de los nuestros. Así que repetimos Federico, nos estamos moviendo ya para el próximo combate, donde también con mucha pimienta, un venezolano, un dominicano. El venezolano en los 57 kilogramos es Joel II, Finol Rivas, mientras que el dominicano José Luis de los Santos Félix. Así será la parte baja del prague, como le dicen, de esta categoría, los 57 kilogramos. El ganador de este próximo combate entre Venezuela y Dominicana enfrenta al ecuatoriano, Giancarlos Caicedo Pachito. Hace su entrada el de la República Dominicana, José Luis de los Santos Félix. Un fenómeno que podemos mencionar aquí, dominicanos no tienen esta grandísima tradición en el boxeo profesional. Recuerden que ahora esto ya ha cambiado, ahora son los que pueden participar y los que no, no necesariamente amateur y profesionales. Pero los dominicanos usualmente no tienen una grandísima tradición como la tienen Puerto Rico con tantos campeonatos a nivel profesional. Sin embargo, hemos visto unas excelentes representaciones en los últimos años, tanto en centroamericanos como en panamericanos, por esas delegaciones dominicanas. Sin duda alguna sigue mejorando el nivel de República Dominicana dentro del cuadrilátero de boxeo. Y ahí están viendo precisamente en rojo a José Luis de los Santos Félix. De rojo el de República Dominicana, de azul el de Venezuela, últimas instrucciones en sus esquinas. Aquí estamos, recuerden, en los 57 kilogramos que para los amigos que siempre nos hacen la observación y la pregunta, serán un equivalente a 125 y 2 tercios de libra aproximadamente, no es exacto, aproximadamente 125 y 2 tercios de libra. Ahí lo están viendo. De Bulgaria el árbitro del encuentro. Estamos viendo. Cuétanoff, Popoff, el árbitro para este encuentro. Y la escena preparada, Santiago 2023. Esto apenas comienza y ya Telemundo preparándole para ustedes la más amplia y precisa cobertura del evento. Con guardia zurda, el dominicano. Bueno, ambos con guardia zurda ahora cuando vimos moviéndose al venezolano, así que ambos con guardia zurda. Un poquito más agresivo, no muchísimo más tempranito el dominicano, con una buena derecha. Baja la guardia, el de Venezuela. Y hablando de las representaciones dominicanas, Federico. Aquí en Puerto Rico hay un inmenso público dominicano que sigue con mucha pasión sus boxeadores y sus peloteros. Pero particularmente, además de que en otros deportes han despuntado, el voleibol femenino ha sido dominante durante prácticamente más de una década. Sin duda alguna. Ahí estamos viendo nuevamente. Y un equipo que sin duda va por esa medalla de oro en Santiago 2023. El equipo de voleibol. Y esa acción comienza el sábado. Ahí estamos viendo nuevamente. Por cambios cortos. Clicando un poquito más el dominicano. Primero ataca abajo, luego una derecha larga. Un intercambio muy breve. Con poca efectividad viendo al venezolano, por lo menos por el momento. Uno y dos. Se ha visto por lo menos más activo, con más iniciativa el dominicano. Luce más a la defensa del venezolano. Agarre. Acercándonos al minuto final de este primer asalto. Un poquito demasiado defensivo veo el venezolano. Más estudioso el venezolano. Más ofensivo el venezolano. Ahí estamos viendo intercambio. Llevándose la mejor parte del dominicano. Finalmente vemos un poquito por parte del venezolano. Llevándose la mejor parte del venezolano. Llevando 30 segundos en este primer asalto. Muy buena derecha. Está ayudando esa zurda. Casi a los guantes, los pocos ataques que estamos viendo por parte del venezolano. Se ha dedicado estrictamente como si usted estuviera en un último asalto y estuviera ganando cómodo la pelea. A retroceder, a evitar arriesgarse mucho. Hay una buena zurda larga por el dominicano. Contacto con el cuerpo. Realmente, gran combinación del de dominicana. Hay instrucciones. Sí, con la parte del guante que puede pegar. Así que se va ese primer asalto, me parece. Me parece que lo domina José Luis de los Santos Félix, dominicano. Pero vamos a esperar en breve los que sí pueden votar. Hay que... Vamos a predecir que por lo que hemos visto de los jueces en los últimos combates, premian más a la actividad, al que está lanzando más, al que está haciendo más contacto, y no tanto al que está evitando y corriendo por el cuadrilátero, creo que le va a dar este primer asalto al de República Dominicana. De hecho, no vimos casi en todo el asalto algún golpe de alguna contundencia mayor por parte de Joel Segundo, Finol Rivas, que es el venezolano. Fueron muy pocos. No fueron muchísimos tampoco los del dominicano, pero sin duda me parecieron que fueron más. Vamos a ver que finalmente observaron los jueces en ese primer asalto. Y aquí están, 3 a 2, favoreciendo a República Dominicana. Así que... Mucho más certero, mucho más... Hubieron más cerrados los jueces. Aunque se lo dieron al dominicano. Y está nuevamente siendo él el que lleva la iniciativa de la ofensiva. No cambia su estrategia, el de Venezuela, por estos primeros segundos del segundo asalto. Y yo, como habíamos comentado, ese primer asalto, no es que viéramos que el dominicano, José Luis, haya hecho nada extraordinario, pero sin duda, sin duda, llegó más a los planos y a su objetivo que lo que había hecho el venezolano, que salvo retroceder y jugar defensa, como uno pudiera decir, estar solamente a la defensiva, no ha hecho grandes cosas por lastimarlo, ni siquiera para marcar puntos. Nuevamente hay un contacto detrás de la cabeza. Y yo creo que el juez, por un lado, le dice a uno, no te vires, y a otro le dice, no le des por la espalda, como quien dice, la culpa no es solamente tuya. Ahí vuelve nuevamente, bastante agarre, pero pudo combinar el tema con una buena derecha, y repite otra más el dominicano, y otra gran derecha nuevamente. Tenemos un problema, retrocede el de Venezuela. Lo que sería interesante es ver cuán de esos golpes, si alguno, ha lastimado suficiente. Vuelve otra vez a ser efectivo con la derecha que entra de recto, y no para de tirar, aunque no necesariamente con mucha precisión el dominicano. Están pidiendo que suba, que suba su ataque. Se mantiene insistiendo. Venezolano buscando más agarres. Y este asalto es el que pudiera determinar. Sí, se le empina la cuesta, si se complica, buena izquierda finalmente por el venezolano. Y ahora combina inclusive, un poquito mejor. Nada muy efectivo en ese último enganche. Vuelve otra vez a combinar, solamente marcando, no tirando muy fuerte. Pero se ha visto algo ahora del venezolano en esta parte del asalto. Aunque sigue insistiendo. Corriendo mucho el de Venezuela. Y ahora contra las cuerdas, Jaime. Sigue persiguiendo el dominicano. A los últimos 30 segundos del segundo asalto. Largo el golpe dominicano. Y ahora una buena combinación. Del hombre de Venezuela, que por lo menos ha sentido, aunque le contesta bien el dominicano. Sigue su insistencia hacia atrás. Intentando de guardar distancia. Vuelve a colocar una buena zurda en ese intercambio. El venezolano. Se ha visto muy distinto en este asalto. Vamos a ver cómo la ven los jueces. Porque si lo vieron 3 a 2 el primer asalto, realmente es difícil no predecir. Aquí tuvo mucha más actividad el venezolano. Que pudiera haber sido suficiente, inclusive, para llevarse inclusive el asalto. Mucho más contacto del de Venezuela. Aunque nunca dejó de tirar tampoco el dominicano. Vamos a ver cómo la vieron. También parte de los golpes. Una buena derecha. Inicia con una buena derecha y luego una larga. Patrón muy similar, cortito ahí. Manifijada. Así que por lo menos esta vez pudieron destacar algunos golpes por parte del venezolano. Y habría que ver. Porque el primero me sorprendió un poco cómo lo vieron. Vamos a ver cómo finalmente... Aquí deben venir los resultados de ese segundo asalto. Están viendo un 4 a 1. 4 a 1 el dominicano. Así que se veía más amplio. 4 a 1. Más amplio que el primer asalto. Vimos que se había presentado finalmente ahora a pelear el venezolano. Asalto que puede definir. Pero sumando y restando, Jaime, entonces el combate favorece al de República Dominicana. Sí. Dos. Y el resto de los jueces lo tienen empatado a 19. Esto es bien interesante este asalto. Todo se define aquí. El que quiera adelantar tiene que ganar este asalto. En el caso del venezolano tiene que ganarlo relativamente convincente. Ha comenzado con bastante actividad. El que gana este combate enfrenta al ecuatoriano. Giancarlos Caicedo Pachito en la próxima ronda de los 57 kilogramos. A derecha el de Venezuela. Y ha venido de menos a más sin duda. Una buena izquierda. Una buena izquierda sin duda. Ha venido de menos a más. El venezolano. Yo el segundo, Finón Rivas. Defendiéndose más ahora el de Dominicana. Se ve más versátil, más ágil al de Venezuela. Responde muy bien el de Dominicana. Ha recibido los mejores golpes que pudo conseguir. Que nació tantos del venezolano. Pero se ve combate ahora. Mucho más cerrado. Mucho más movimiento del de Venezuela. Edita muy bien. Y algo muy importante desde la perspectiva de los jueces es que han visto que el Dominicano en los mejores momentos y en los no mejores momentos se ha mantenido tirando. Vamos a ver, a la derecha por parte del venezolano. Combina desde Dominicana. A los últimos minutos y 15 segundos de este tercer asalto. Muy superior al otro combate que vimos antes del boricua. Llega el agarre. A echar el resto en ese último minuto que resta del combate. Creo que están extenuados también. Uno por estar moviéndose tanto a la defensiva. Y me parece que el otro porque no ha parado de tirar. Ahí estamos viendo. Golpes más a distancia. Alguna efectividad mayor del venezolano. Pero es un poquito confiado ahora. Colocó una buena derecha también. Pide acción. La esquina roja. Sí, como que no hay esta confianza de baila un poquito que tiene la pelea en el bolsillo. Están pidiendo que demuestre que cierre fuerte. Y fuerte están esos últimos intercambios. Ya llegando a los últimos 20 segundos de la pelea. El agarre que se vuelve más largo del usual. El regaño. Va a estar interesante como los jueces marcan. Y ahora lanzar con todo, Jaime. Sí. Ese es su último segundo. Echando el resto. Y se termina. Y de un venezolano que lucía bien vulnerable. Que ha perdido, aunque cerrado los primeros dos asaltos. Vimos una pelea terminando mucho más pareja. Mucho más balanceada. No bajaron la intensidad. Y fueron mucho mejores los intercambios según iba caminando la pelea. Totalmente de acuerdo contigo. Y como han estado los jueces durante estos primeros dos asaltos. Puede ser sorpresa este último asalto. ¿A quién se lo dan? Esperamos. Entonces la decisión final. Y ambos boxeadores están en la típica gestión de ver si el público con quién está. Así que... Aquí viene. Estamos esperando el momento. Recuerden, Dominicana de rojo. Venezuela de azul. Un poquito de tensión que sube ahora. En un momento dado parecía bien cómodo el Dominicano. Por lo menos en momentos de ese primer asalto. Después la pelea fue tomando su giro. El Dominicana se lleva la victoria. No lo puede creer el de Venezuela. Aunque apretada. Yo la vi también. Yo la vi también. Vamos a ver. Parece que el balance final de esta pelea, pues, el que más trató, el que más insistió, el que más apretaba, iniciaba, era el Dominicano, que para los efectos gana 4 a 1. Se lleva finalmente ese combate y estaría entonces adelantando mientras nos estaríamos preparando para el próximo combate, que serían los 63 y medio kilos entre el colombiano. Ese último asalto, Jaime, se acabó 3 a 2, favoreciendo al de Venezuela, pero el combate finaliza 4 a 1, favoreciendo al de República Dominicana. Yo creo que todos vimos que vino de menos a más el venezolano, pero no era suficiente.